La consultoría de gestor al consumidor dirigió este miércoles una carta a la empresa nacional nicaragüense de acueductos y alcantarillados en la que solicita a dicha entidad congelar el costo del servicio del agua potable para aliviar un poco la crisis económica que muchas familias tenían desde la crisis social desde abril 2018 y que se ha agravado con la llegada de la pandemia. Anda redondeando entre dos a tres córdobas, ya estuvimos revisando eso, el metro cúbico de agua potable, incluso en algunos, como es la única empresa que tiene clasificación de clientes por su rango social, en algunos casos es más caro que en otros. Pero la realidad es que Nicaragua necesita un respiro y las familias nicaragüenses necesitamos un respiro económico. Lo estamos haciendo como iniciativa, no estamos pidiendo nada que no se pueda hacer, simplemente que el Estado, en base al artículo 105 constitucional que garantice que los servicios básicos, especialmente el agua, con esta pandemia le llegue a todas las familias nicaragüenses. En lo que respecta al ente regulador del servicio de energía eléctrica, la petición es que también se congele el precio de la tarifa energética para las viviendas, pymes y asentamientos, además que se oriente a Disnorte Disur la no suspensión del servicio. La idea es que se mantengan en el precio en que están ahorita. Un ejemplo, te voy a poner, si en la tarifa energética vale 3 Córdoba para las familias, con las familias T0, T1 y tarifa de asentamiento, que se quede en ese precio. Esa es la congelación y que no se pronuncie el INE con alza inesperada al consumidor final, afectándolo más de lo que ya estamos afectados. Esta medida la estamos tomando porque hay mucha gente que está entrando en el proceso de vacaciones indefinidas, otra gente que está en proceso de despido por el cierre de las empresas, por falta de materia prima, otros por medidas sanitarias que han orientado a las organizaciones mundiales de la salud. Esta organización también solicitó al INE y a ENACAL que faciliten la negociación de las deudas que tienen con dichas empresas algunos usuarios del servicio. Cualquiria Chavarría, Voz TV.